En el año 1904, Louis Cartier creó el primer reloj de muñeca para caballero y era para su amigo el piloto Alberto Santos Dumont, ya que como manejaba los aviones necesitaba sus dos manos para pilotear las naves y no tenía tiempo de sacar su reloj de bolsillo, por lo cual el señor Cartier puso un reloj en la muñeca de su amigo. 119 años después, el reloj sigue vigente, el modelo sigue siendo relevante y se volvió uno de los íconos más grandes de la relojería, sobre todo de la casa de Cartier. Manteniendo su estética, su esencia y su vibra durante todos estos años, pero recibiendo un upgrade en tecnología, Cartier nos presenta con este Santos Large con la carátula azul ahumada. Para mí es increíble como este reloj tiene 119 años y el diseño sigue siendo vigente y eso es algo muy especial de Cartier, porque tenemos varios ejemplos. Toma el Cartier Tank que se inventó, inspirado en un tanque francés de la primera guerra mundial y es un diseño que aún sigue vigente y que sigue siendo importante, sigue siendo reconocible y que se ha vuelto un ícono de la marca cientos de años después. Tenemos la caja cuadrada clásica de 40 milímetros, el visel pulido espejo clásico, que pues es un imán de rayones, pero creo que un Santos no sería un Santos si no tuviera ese visel brillante. Tenemos ese toque de elegancia, pero a la vez tenemos ese toque industrial con los tornillos que adornan el visel. Por lo general, Cartier opta por hacer las manecillas azules, que creo que ya son un identificador clásico de la marca, pero en este caso, como la carátula es azul, no lo pudieron hacer, entonces le pusieron lumen a las manecillas, que a mí me parece algo fantástico. Los marcadores son marcadores aplicados en color plata, con los números romanos clásicos de Cartier, que le da un toque muy elegante. Podemos diferenciar entre la versión mediana y la grande tan solo por el fechador. La versión mediana no lo tiene, mientras que el large sí. Ese sentimiento de elegancia, combinado con un toque industrial, se añade cuando volteamos a ver el extensible, que es elegante, pero esos tornillos le dan un toque bastante rudo. Cuando vemos un poco más allá del diseño del reloj, vemos la cantidad de ingeniería que tiene este brazalete, debido a que Cartier implementó una manera muy fácil de quitar y poner el extensible. Solo con pulsar un botón remueves el extensible. Vean, así de fácil. El único problema es que gracias a este sistema solo puedes utilizar correas de Cartier y no puedes comprar correas aftermarket porque pues evidentemente necesitas el sistema especial. Además de esto, cada eslabón tiene un sistema muy especial donde tú puedes ajustar o agregar o quitar eslabones sin la necesidad de una herramienta, que esto me parece maravilloso. Si vemos en la parte de abajo del eslabón, hay escondido un botoncito. Y digo escondido porque las tolerancias son tan pequeñas que seguramente si no te digo que hay un botón ahí, ni lo notas. Presionas el botón y el perno sale disparado. Esto porque está cargado con un resorte. Pero además Cartier lo hace bien porque no deja que el perno salga completamente, pues porque evidentemente sabe que perderíamos ese perno. Y pues con solo presionar un botón puedes ajustar el extensible de tu reloj, que a mí se me hace algo espectacular. Dicho todo esto, creo que a este extensible le faltan microajustes. Porque yo tengo el problema que agrego un eslabón y me queda grande el extensible o le quito el eslabón y me queda pequeño. Entonces creo que microajustes o tal vez agregar medios eslabones ayudaría al problema de este extensible. El corazón de este reloj es un calibre Cartier 1846ms. Es un movimiento automático que dicen que es base de Jojo Lecult. Eso no lo sabemos. Pero lo puse en la graficadora y está corriendo a menos 3 segundos al día, que es una cosa muy buena para un calibre automático. Hablando de funcionabilidad, creo que el Cartier Santos es uno de los relojes más versátiles que existen en el mundo. Es elegante, es sport, es casual. Todo depende de la actitud con la que lo portes. Creo que este reloj es lo suficientemente versátil para que aún así con el extensible de acero se pueda utilizar desde con traje a un evento importante o utilizarlo pues como tu reloj de diario. La verdad es que yo me quiero quedar este Cartier en mi colección, pero sí me gustaría poder tener dos o tres correas para estar cambiando entre el reloj. Fui hace unos días a la boutique de Cartier y pues el vendedor casi casi se burla de mí. Cuando fui a preguntar por las correas me dijo que eran bajo pedido y que se tardaban de 4 a 7 meses en llegar. Híjole, yo creo que no se va a poder. Entonces pues este reloj es sumamente versátil y sumamente sencillo de utilizar porque podemos remover el extensible de una manera muy fácil, pero a mí que me gusta tener varias correas, me gustaría que Cartier tuviera de esas correas en stock en su joyería para que yo nada más pueda ir y comprar en lugar de esperar 7 meses porque llegue. Sin duda es un reloj robusto, bien construido y que se siente la calidad de la manufactura. El único problema que tengo con la durabilidad de este reloj es que el bisel como dije antes, Cartier decide hacerlo al alto brillo y como es un bisel tan grande y tan bien pulido se vuelve un imán de rayones, lo que hace que este reloj pues sin querer queriendo se vuelva o se vea descuidado y eso es algo que no me gusta. De hecho yo estaba pensando en mandar a satinar el bisel del mío para que no se llenara de rayones, pero ustedes qué opinan. El precio real de este reloj ronda los 155 mil pesos o lo que viene siendo 9 mil 200 dólares al tipo de cambio de hoy. Creo que bien se puede justificar ese precio siendo 1. Un reloj de Cartier, una de las casas más grandes de joyería y relojería del mundo. 2. La estética del reloj que está espectacular. 3. La historia que tiene este modelo y sobre todo en la casa de Cartier que fue el primer reloj de muñeca para hombre del mundo. Y 4. Toda la innovación tecnológica que tiene en cuanto al brazalete se me hace una cosa espectacular. Y creo que es una experiencia del cliente que todas las casas relojeras deberían tomar nota. El poder ajustar tu reloj sin que alguien más te tenga que ayudar es algo espectacular. En conclusión, creo que este es de mis relojes Cartier favoritos. Creo que la tecnología e ingeniería que tiene es igualada solo por su estética y su belleza. El reloj es perfecto y sobre todo la historia que tiene, los años que tiene en el mercado y que aún así sigue siendo relevante y que sigue siendo un reloj icónico, creo que vale muchísimo.